Me dijo usted que tenía un temita local. Sí, mire. ¿Cuál es? Ayer estuve conversando con un ex miembro del comité político del PLD. La cosa no tan bien en el PLD. Usted recordará que hace alrededor de un mes hubo una rueda de prensa. En la encabezada por Carlos Amarante Barret, José del Castillo y Domingo Contreras. Pidiendo o diciendo que apoyaban al presidente Danilo Medina para que él no se reeligiera como presidente. Pero hay un grupo que le está pidiendo que se reenganza. Hay un grupo que le está pidiendo. Cuando yo le dije a usted en aquella ocasión que yo tenía la información de que varios importantes dirigentes del comité político no fueron a la rueda de prensa, pero la apoyaban. Fíjense cómo en estos días Francisco E. García anunció su candidatura a la presidencia del PLD. Y también en estos días Francisco Domínguez Brito anunció que iba a ser el candidato a la presidencia del PLD. Francisco E. García a la presidencia de la república por el PLD y Francisco Domínguez Brito candidato a la presidencia del PLD. Tengo la información de que ellos se pusieron de acuerdo para apoyarse para cada una de esas pretensiones, pero que además se van a poner de acuerdo para que el candidato o para que el secretario general del PLD sea Iván Lorenzo. Que a usted no le gusta mucho a Iván Lorenzo, pero es el candidato especialmente de Francisco Domínguez Brito. Para que haya... Perdóneme, déjame hacerle una pregunta. ¿Cuál es el problema? Porque usted dice hay un chico... Yo le voy, voy para allá. Porque hasta donde yo tengo entendido, quien anunció que iba a renunciar a la presidencia del partido fue Danilo. Pero... Y Charlie Mariotti anunció que iba a renunciar a la secretaría general. El problema... Para darle paso a sangre nueva. El problema de eso está en que nosotros aquí lo habíamos advertido. Eso era un hallante de Danilo Medina. Ya él reculó. Él lo que quería precisamente era, para evitar un escándalo y evitar las críticas, él dijo que renunciaba y luego que viniera todos esos miembros del comité central y del comité político que son acólitos de él, a pedir que él se quedara. Entonces, ¿por qué hay un problema? En la fuerza del pueblo sí no hay problema. No, no hay ningún problema. Mire, ahora yo voy a leer este... Te oye, Cali Mariotti. Yo quiero... Los muchachos tienen este artículo que yo le envío, a la que lo pongan. Yo voy a leer un artículo que publicó en el día de hoy. Tres párrafos, don Freddy. De un artículo que publicó Carlos Amarante Barre. Sí. Tres párrafos. Mire. Luego, en la primera parte, rápidamente, él dice lo siguiente. Sí. El PLD ha sido... Ahí está, mire. PLD, renovación o muerte lenta, se llama. En la primera parte, él habla de todos los triunfos que ha tenido el PLD en su historia, éxitos, como partido gobernante, como partido que provocó el desarrollo, el progreso de la República Dominicana y que además, en la parte electoral, ellos también triunfaron. Entonces, miren aquí lo que dice. A pesar de la sólida formación política de las dos primeras generaciones de dirigentes del partido, de logros gubernamentales a favor del país, al final sucumbimos a la lucha ciega por el poder entre nuestros líderes. Vino la división y las subsecuentes derrotas electorales, desapareció la generosidad del poder y sobrevino el espíritu de venganza de los disidentes, que permitió que la banda presidencial le fuera entregada a la oposición. Estamos en medio de la celebración del décimo Congreso Reinaldo Pared Pérez, del cual se esperan buenos resultados para la organización. La pregunta es, si es posible obtener esos resultados, ratificando las políticas y los responsables de las derrotas electorales del 2020 y 2024. Entonces voy a saltar al último párrafo. Mira cómo dice, qué tiene de colofón este artículo. Como se puede ver, nada cambiará. Se hurde un intercambio de apoyos para mantener el estatus quo en la organización y continuar con el autobombo interno de las glorias pasadas, cocinándonos en nuestra propia salsa. Nada que apele a la esperanza y al futuro. En fin, todo seguirá igual y al final los peledeístas tendremos que decidir entre la renovación o la muerte lenta de la gran obra de Don Juan. Pero en el día de ayer me dijo, es miembro del comité político, que si Danilo Medina se impone, sencillamente él va a renunciar. Y, por lo que usted ve de ese artículo, de seguro, muchos van a renunciar. Debo decirle que los partidos cuando están en el poder, duran mucho tiempo y salen del poder, se producen esos escaseos entre la dirigencia. Yo pienso que más importante que eso es que ya hay un solo candidato a la presidencia del PLD en el Congreso, que es Domínguez Brito. Y un solo candidato a la presidencia de la República del PLD que es Francisco Javier García. ¿Por qué? Hay que buscarle el lado bueno. ¿Usted cree que Carlos Marante Varell, don Freddy, oígame bien, usted cree que Carlos Marante Varell está escribiendo este artículo por obligación del Espíritu Santo? ¿Él va a escribir eso, esa advertencia, prácticamente esa amenaza por nada? ¿Es porque tiene informaciones de que hay un movimiento para que Danilo Medina se quede? No, pero es que eso no es escondido. ¿Por qué es que ellos hicieron una carta y le pidieron a Danilo que no renuncie, que se quede en la presidencia? ¿Y qué dijo Danilo? ¿Usted quiere que yo le dé un poquito? Pero espérese, ¿qué dijo Danilo? ¿No ha dicho nada? No respondió, porque ya él dijo que él se retiraba. Sí, pero yo tengo la información de que él dijo, en una reunión, dijo, yo no le voy a dar, a mí, Carlos Marante Varell no me va a jubilar. Mire, quiero compartir con usted. Dígame. El optimismo que reina en el partido demócrata de Estados Unidos, a partir de lo que ha venido sucediendo con la candidatura a la presidencia para las elecciones del 5 de noviembre, de Kamala Harris, la actual vicepresidencia, que ayer lanzó su compañero de boleta, que es Tim Ward, gobernador de Minnesota, una persona muy dedicada al quehacer del norteamericano, que se identifica mucho con eso, es de pensamiento liberal, y realmente se nota animado el partido demócrata después que estuvo en baja a partir del fracaso de Joe Biden en el debate con Donald Trump. Ojalá que Kamala Harris y el Tom Ward resulten exitosos y tengan un buen desempeño en las elecciones. Bueno, lo más que yo le puedo decir, don Freddy, es que hasta hace tres semanas, prácticamente... Estaba en el suelo de partidos. Lo que uno pensaba es que ya Donald Trump era el presidente de la república. Sin embargo, desde que Joe Biden anunció su retiro y le dejó el espacio abierto a Kamala Harris, ya la situación es totalmente diferente. Así es. Fíjense que las encuestas antes de, es decir, Donald Trump versus Joe Biden, hubo una que le dio un 69% a Donald Trump. Y antes de eso, o sea, la encuesta después del atentado, antes del atentado, también Donald Trump, aunque no con una distancia tan grande, estaba muy por encima de Joe Biden. Lo que quiere decir que si todo se quedaba igual, si de manera tosuda, Joe Biden, que por suerte para el partido demócrata no lo hizo, seguía insistiendo en ser el candidato a la presidencia por el partido demócrata, definitivamente le estaba regalando la presidencia a Donald Trump. Ahora hay otro escenario. Así es. Igual le puedo decir del caso de la crisis política en Venezuela, hoy se conoció que los presidentes de Brasil, México y Colombia se han constituido e incomisionados a los fines de buscar una negociación entre la oposición y el dictador Nicolás Maduro. Ojalá que eso propere y Venezuela pueda tomar un nuevo rumbo. Bueno, don Freddy, yo, si no hay una decisión de la comunidad internacional, habrán muchos presos políticos y muchos muertos en Venezuela. Porque definitivamente ese régimen no está dispuesto a entregar la sinvergüencería que han hecho en este momento, donde la oposición vía internet presentó las actas, donde se demuestran que le dieron una pela. Pero lo importante es que esta gente lo acepta a la oposición, los mediadores, y lo acepta al dictador. Bueno, hay una mediación entre Brasil... Brasil, México y Colombia. Y también Estados Unidos está, vi una información en la que el secretario de Estado dice que está conversando con los tres países que están mediados. Para evitar lo que usted dice que teme, hay que negociar. Bueno, por eso se necesita una actitud activa de la comunidad internacional, porque si no, van a matar mucha gente. Señores, nuevamente vamos a la pausa. Nos revisamos.